La grafóloga recordó cuando entrevistó a, Chabelo, y le realizó un análisis grafológico. Marifel Centeno recordó una anécdota con, Chabelo, previo a la realización de una entrevista al actor. La especialista analizó la firma del comediante y detalló las características de su personalidad. Marifel Centeno recordó una entrevista que le realizó a Javier López, Chabelo, en la que le realizó un análisis grafológico de su firma. Recordemos que, mediante dichos análisis, la especialista detecta características de la personalidad del firmante que, quizá podrían pasar inadvertidas para sí mismo. La entrevista fue transmitida en el programa matutino, Hoy. Sin embargo, según comentó la grafóloga, dicha entrevista no tuvo un comienzo muy grato y, de hecho, fue inesperado para Marifel Centeno. No obstante, si se llevó a cabo con éxito, pues, el propio Javier López, Chabelo, quedó impresionado con el análisis. Este sábado 25 de marzo falleció a la edad de 88 años el querido actor Javier López a causa de un choque séptico, según reveló su hijo Javier López Miranda en conferencia de prensa. La grafóloga recordó una anécdota en la que se suscitó un evento inesperado previo a una entrevista que le realizaría a Javier López, Chabelo. Sin embargo, la plática no tuvo un comienzo muy afortunado, pues, según relata Centeno, en primera instancia, Chabelo se negó a darle la entrevista argumentando que la grafóloga no era una buena persona pues se dedicaba a hablar mal de las personas. Esos comentarios hicieron que cambiara el semblante de Centeno y se le tornaran los ojos rojos a punto del llanto. Desesperada, la grafóloga le dijo al comediante que no era cierto que ella no hablaba mal de las personas. La situación enterneció a Chabelo, quien se disculpó y aceptó dar la entrevista. Perdón, señorita, ¿cómo le puede pasar esto a un viejo lobo de mar? Yo veo quién es usted, haga conmigo lo que quiera y hagamos la entrevista, él dijo, Chabelo, a Marifer Centeno. Marifel Centeno reveló mediante el análisis de la firma de Chabelo que el histrión era una persona tierna y dulce. También explicó que el comediante tenía episodios de nerviosismo, a lo que Chabelo confesó que sí, que antes de cada programa le daban nervios. Centeno detalló que el actor era congruente y atento a los detalles. Ante esto, contó el actor cómo fue que enfrentó a su padre cuando decidió dejar la carrera de medicina. Asimismo, la especialista reveló que, en la vida de Chabelo, el papel de la mujer fue muy importante. Durante el análisis, Chabelo confesó tener dos personalidades, una era Javier López y la otra era su entrañable personaje. Además, Centeno enfatizó la creatividad del actor, su amor por la música y su pasión por el trabajo.